La inteligencia por creatividad al cubo más la raíz cuadrada de la voluntad política entre todos los venezolanos es igual a independencia tecnológica. La informática. A pesar de estar presente de forma implícita en los rincones más insospechados de nuestra vida, la mayoría de nosotros desconocemos el peligro que representa la importación de esta tecnología cuya distribución, uso y adecuación o mejoramiento está limitado por leyes de derechos de autor. Tales productos son clasificados como software y hardware privativos. En el software privativo pues tienes una dependencia de el que lo elaboró porque tú no sabes cómo lo elaboró y qué está dentro. El software propietario establece una serie de reglamentos en los cuales tú tienes acceso solamente al uso del software y no tienes acceso a una serie de elementos como por ejemplo el cómo se desarrolló el software. Software privativo es un tema en primer lugar pues de soberanía, de soberanía de país. Para resumir muy rápidamente, muy concisamente, la propiedad intelectual es un derecho que se le da a un ente, una corporación por lo general, que descubre una manera de hacer más eficiente un proceso, se le da derechos de monopolio. El uso del software implica un pago a la empresa que fabrica el software en este caso. La tecnología no es neutra y el ejemplo muy sencillo de eso es que quien hace esa tecnología la hace para responder sus necesidades y que luego por simplemente estrategias del modelo económico existente las transpola y la comercializa hacia otros países. Entonces puede ser de que, puede ser y en muchos casos es firmemente palpable de que esas tecnologías no vienen a responder las necesidades más básicas de nuestra sociedad. Ahora, el hecho de cómo se estaba manejando el software propietario es lo que sirvió de catalizador para que un grupo de pensadores intentara cambiar esa filosofía. En respuesta a los problemas inherentes a este tipo de tecnología surge el movimiento mundial de software libre. Resulta que en el software, en la producción de software, se ha dado pues un fenómeno que se conoce bajo el software libre. El software libre se enfrenta contra el poder de las transnacionales vendedoras de tecnología, que por supuesto no quieren que eso, que eso prospere porque sencillamente les quite el negocio. Yo te pudiera hablar de comunidades de software libre que han potenciado el trabajo de gobierno electrónico. Que van contra esa idea de monopolio, esa idea de robo intelectual. Entonces hay mucho dinero también que se mueve alrededor de eso y eso es un poco la complicación que tienen los países que han adoptado el software libre como herramienta de trabajo. Existe una serie de países cuyas administraciones públicas han mostrado apoyo al software libre, bien sea creando marcos legales para la migración total o parcial de sus plataformas informáticas o financiando el desarrollo de aplicaciones con código abierto. Entre ellos destacan a nivel mundial en Europa, Alemania, Francia y España, en Oriente, China y en Latinoamérica, Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, México, República Dominicana y Venezuela. Más que ninguna otra empresa en el país, PDVSA necesita de una gran cantidad de software o aplicaciones informáticas especializadas para cada una de las distintas áreas de trabajo. En 1996 PDVSA establece una asociación comercial con SAIC, Corporación Internacional de Aplicaciones Científicas. Pero SAIC era una empresa pues muy ligada a todo lo que era la agencia de la CIA y todo lo que era el gobierno, pues básicamente era una empresa que prestaba servicio al gobierno norteamericano. En conjunto crean una compañía venezolana llamada Intesa para proveer los servicios de tecnología de información requeridos. Nosotros poníamos a disposición de ellos a través de esta unión ese conjunto de datos que eran tan sensibles para la empresa. Y prácticamente era una inversión en la cual ellos no ponían nada, nosotros poníamos todo y ellos se llevaban todo. Cuando suceden los acontecimientos de diciembre del 2002, esta empresa juega un papel sumamente importante. En diciembre de 2002 comienza el paro petrolero con la intención de forzar la renuncia del presidente Chávez. Los trabajadores de Intesa tomaron la decisión de sumarse al paro y de sacar al presidente. Se plegan a lo que se denominó para ese momento el paro petrolero y se llevan con ellos todo un conjunto de elementos informáticos, accesos a los servidores, se llevan las claves, nos dejan a nosotros sin ningún elemento para poder accionar dentro de nuestra misma empresa. Lo cual interrumpe el funcionamiento de los sistemas informáticos de PDVSA y ocasiona la pérdida de capacidad operacional de la quinta mayor productora de petróleo en el mundo entero. Mucha de la gente que estaba allí en Intesa no tenía ni la más remota idea realmente de a qué estaba sirviendo. Pero ni la más remota idea. En ese momento todos los lineamientos de funcionamiento de esa empresa eran exclusivamente guiados por la gente que estuvo en ese momento guiando el paro petrolero. Y sí, efectivamente Intesa, SAIC, hizo uso, hizo valer en los Estados Unidos eso que ellos tienen allá donde protegen las inversiones en el exterior y se hicieron, este, se hicieron reembolsar, se hicieron reembolsar allá, no recuerdo si fueron unos cuatro millones de dólares. Luego de tres meses consecutivos, tras afectar política económica y socialmente a la población venezolana, el gobierno logra ganar la lucha por el control de PDVSA. Comenzamos el proceso de recuperación, primero desde bloqueo de todo el componente periférico de la informática para que ellos no pudieran acceder hasta nuestros servidores y después comenzamos la recuperación interna de cada uno de esos sistemas hasta lograr su estabilización al punto en el que estaba antes de que se cometieran los sucesos del paro petrolero. La estatal pasa a ser un ente bajo el control y la tutela del Ministerio de Energía y Petróleo y es completamente reestructurada. Esa situación fue el detonante principal de todo el conjunto de políticas que de ahí en adelante se llevaron a cabo en PDVSA. Así pues se crea el Distrito Socialista Tecnológico en noviembre del 2006 y a partir de esa fecha comenzamos a nosotros a estructurar el Centro de Desarrollo de Aplicaciones del Distrito Socialista Tecnológico. PDVSA IT es la organización dentro de PDVSA que tiene la responsabilidad de atender la automatización, la informática y las telecomunicaciones. Eso es lo que quiere decir la A, la I, la T es eso, automatización, informática y telecomunicación. Con el firme propósito de elaborar ese conjunto de tecnologías que actualmente están siendo compradas en el extranjero con personal venezolano. Es decir, es la que tiene bajo su responsabilidad todo el tema de la telemetría, por ejemplo, de los gasoductos. Tiene la responsabilidad de todo lo que es los aplicativos administrativos, los aplicativos también de nuestras plantas de operación, de refinación. Realmente es toda la plataforma tecnológica que soporta lo que es la comunicación y la información de la empresa petrolera del país, de Petróleos de Venezuela. La primera aplicación que hemos desarrollado es la que abarca todo el sistema de supervisión y control para los pueblos del Alba, así fue denominado. Y este es un sistema que le permite a los analistas de operación controlar todos los procesos industriales desde unas salas de control. O sea que hoy podemos decir que con este sistema nosotros vamos a reemplazar toda esa dependencia en cuanto a sistemas de supervisión y control existente actualmente en la industria. INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA Detonado por el paro petrolero y la realización, la aprehensión de que tenemos una enorme dependencia impresionante sobre tecnología extranjera, es que un grupo de personas, digamos, vinculadas al software libre, comenzaron a proponer la idea de Sendytel. Respaldado por el decreto 3390, donde se establece que la Administración Pública Nacional deberá implementar el uso de software libre, nace en noviembre de 2006 el Centro Nacional de Tecnologías Libres, Sendytel. Desde mi trabajo en Sendytel como desarrolladora en tecnologías libres, he participado en varias redes y proyectos de la cual ha tratado de interconectarse con las comunidades para ayudarles a solventar sus problemas, los problemas que cotidianamente tienen. Y les estamos ofreciendo una herramienta, inicialmente un portal en internet, donde puedan ellos participar y ver las discusiones que se están dando dentro de la comunidad con la ventaja de que, bueno, si en el momento no pueden participar, puedan ver los resultados de esas discusiones accediendo por medio de internet, desde la comunidad de su casa, por ejemplo. Entre sus frentes de acción y en función de promover la reflexión, investigación, desarrollo y apropiación de las tecnologías libres, Sendytel lleva a cabo el programa de promoción al conocimiento libre. Sí, este programa tiene tres líneas de acción, entre las cuales se encuentra el otorgamiento de subvenciones o financiamiento a proyectos externos. La idea del programa es darles apoyo económico, técnico y acompañamiento humano en la ejecución de proyectos presentados por consejos comunales, cooperativas, ONG o personas naturales. El Sendytel hace llamados a concursos, el Centro de Microscopía Electrónica, doctor Ernesto Palacios Cruz participa en dicho concurso y fuimos seleccionados para desarrollar este proyecto. Los dos procesos que se han desarrollado hasta el momento se han financiado un total de 20 proyectos. En 2007 se financiaron 7, en 2008 un total de 13 proyectos. Nelly García está desarrollando un proyecto que se llama Diseño e Implementación de un Sistema de Información Geográfica para una red bioclimática de montaña. El proyecto nace como una idea del Centro de Microscopía Electrónica para llevar a cabo el desarrollo de una red bioclimática para montaña alta. Este prototipo consta de un sistema vía web donde se muestra el marco geográfico en estudio o la zona en estudio. En este caso tenemos lo que es la cordillera del Parque Nacional Sierra Nevada de Mérida, específicamente la cara norte del Pico Bolívar. Allí podemos encontrar las estaciones meteorológicas, es decir, donde se tenemos ubicados los sensores. En cada sensor de estos se encuentran clasificados por pisos altitudinales. También podemos encontrar varias fotografías alegóricas a la zona en estudio. Por tratarse de una red bioclimática nosotros debemos presentar información de variables climáticas. Es por eso que si nosotros hacemos clic sobre alguna de las estaciones, nosotros podemos desplegar la información relacionada al comportamiento de la temperatura en esa zona ecológica. Aquí, por ejemplo, podemos ver el comportamiento mensual de cada una de las estaciones. En este caso y a lo largo de lo que es la cordillera de la parte de la estación en estudio, podemos decir que los meses más cálidos han sido septiembre y octubre y los meses más fríos son enero y diciembre. Nosotros para descargar los datos de dichos sensores utilizamos un software privativo, un software que viene con los dispositivos que nos vendieron. Nosotros, el Centro de Microscopía Electrónica, como apoyamos el desarrollo del software libre, estamos realizando otro proyecto o desarrollando otro proyecto que se encarga de la parte de desarrollar un dispositivo que permita hacer la recorrección de estos datos. Este proyecto está desarrollado o está llevándose a cabo mediante el técnico superior Alirio Balsa. Mi nombre es Alirio Balsa, yo trabajo igual en el Centro de Microscopía Electrónica del Doctor Nuestro de Paracios Club, pero en la sección de Electrónica y Micromecánica. Yo soy el responsable del proyecto financiado por Fundacity que se llama Prototipo de Dispositivos Registrados de Variables Climáticas. Nosotros acá en Venezuela no reproducimos semiconductores, tenemos que usarlos ya de fabricantes hechos. Entonces, la idea es tomar, para el desarrollo del hardware, sus componentes y sus plataformas de desarrollo. Apareció la oportunidad de hacer en Senditello un seminario que vino a dar el creador de Arduino, el profesor David Cuartelles. Vino a dar un taller de Arduino. ¿Qué es Arduino? Este es el dispositivo, la plataforma Arduino. En ella se encuentra un microcontrolador con una serie de dispositivos que permiten, digamos, manejar el protocolo de comunicación por un puerto USB. A través de él se van a enviar los datos al computador. El otro proyecto es el desarrollo de un videojuego que se llama Master Dress. El proponente de este proyecto es una persona que se llama Francisco Díaz, vive en el municipio de Miranda, el estado de Mérida. Francisco Díaz Villarreal, ingeniero en computación y docente de la unidad educativa Canón y Gouzcategui, lleva a cabo el proyecto de juego educativo Master Dress, una versión del ajedrez para cuatro jugadores. El mastedrez habla de cuatro imperios que tienen que ver con la raza humana, la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla que son los chinos y la raza roja que son los árabes. El malic, el jeque, el sultán, el emir, los chinos, que tenemos a Gengis Kang, que significa rey de reyes, tenemos al samurái, al shogun, al shinobi, al ninja, al yokosuna. Sus colegas han aprendido a jugarlo y gustan en pasar las tardes libres, entretenidos con las inmensas variables a que dan lugar las distintas modalidades. Para mí, a mi parecer, es uno de los juegos que puede sembrar algo. La mayoría de los juegos de video, aparte de que no son venezolanos, que es así, no son venezolanos, juegos que en sí, para mí, no sirven. No sirven porque lo que hacen es dañar al ser humano. Deberían hasta uno mismo crear juegos donde los muchachos vean qué es lo que vale más hoy en día en la vida. Pero hoy en día, un juego de mesa ya no es tan atractivo. Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades. El reto de Francisco es convertir el Master Dress en un videojuego en base a software libre. El videojuego Master Dress se diferencia con respecto a los videojuegos que aparecen en el mercado en que es un juego de software libre. Es un juego educativo, científico, deportivo y cultural. El código fuente que he utilizado es bajado de internet, siendo software libre. Era un programa de Dress hecho en España. Lo modifiqué y se convirtió en un videojuego ciencia Master Dress. Por último está el proyecto de Nelson Dugarte, que consiste en el procesamiento de señales electrocardiográficas para la detección temprana de pacientes chagásicos. Hay ya aproximadamente 20 millones de personas enfermas de chagas solo en Latinoamérica. Muchos de ellos morirán antes de saber que están infectados. De ahí cabe la importancia de desarrollar este aparato y desarrollarlo de una manera económica. Si tenemos la tecnología, si tenemos el equipo desarrollado, nos permite elaborar un equipo barato y al cual nosotros podemos dar mantenimiento total. El ingeniero Nelson Dugarte ha logrado adquirir una base técnica bien fundamentada que permitirá el desarrollo de un equipo médico requerido especialmente en las áreas sociales más necesitadas. A plantear el equipo como un software de hardware libre, otras personas de repente en Brasil emulan el sistema y dicen ¡Epa! Pero podemos mejorarlo así. Si ellos también lo hacen en software libre, nos envían los resultados y decimos ¡Ah! El problema que se nos presentaba, ellos no lo solucionaron. Entonces, en lugar de tener una pérdida de información, tenemos una ganancia de conocimiento. Independencia Tecnológica En función de impulsar aún más el uso intensivo de tecnologías de información, se crea en enero de 2007 el Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática. Yo tengo a mi cargo como ministra el CNTI, que es una de las organizaciones responsables por llevar adelante este proyecto de cambio hacia software libre. Iniciamos lo que fue el proceso de construcción de una distribución que pudiese contener toda la interfase y todas las herramientas que permitiesen estandarizar la plataforma de escritorio como sistema operativo para el Estado venezolano. Y la distribución sobre la cual nos basamos como punto de inicio para poder crear esa distribución nacional es Debian. Por supuesto que tiene una base en uno de los grandes sistemas operativos de software libre como es el Debian, pero que es un sistema operativo propio, que es Canaima. Canaima es la solución y es la respuesta a todo lo que el Estado venezolano ya estaba esperando para poder avanzar más rápidamente en lo que es la migración desde el punto de vista de estaciones de trabajo y sistema operativo en el Estado venezolano. Migrar desde una planta instalada tanto en PDVSA como en CanTV hacia software libre es todo un proyecto. Un proyecto que toma su tiempo porque es importante y es nuestra responsabilidad que las operaciones no se vean afectadas por él. Canaima nace como una respuesta a lo que estaba estipulado y de lo que está estipulado en el decreto 390 como una distribución nacional para la administración pública. Canaima es una iniciativa del Estado con la finalidad de apoyar al proceso de migración que se está dando en Venezuela hacia el software libre. Canaima Esta versión del sistema operativo GNU Linux contiene además una serie de herramientas de gran utilidad tanto para la administración pública nacional como para cualquier tipo de usuario. Acá podemos ver lo que es Canaima, la interfaz gráfica. Tiene un menú acá arriba. Contiene, en este caso estamos viendo Canaima para la administración pública de la distribución nacional contiene en el área, en el submenú de aplicaciones toda una serie de herramientas que son estándares para la administración pública. Vemos acá, por ejemplo, accesorios, pues tiene la calculadora para capturar pantalla. Tiene también lo que es la parte de gráficos, editor de diagrama de día, todo lo que son unos submenús para que el usuario pueda interactuar con correo electrónico, pueda trabajar con mensajería instantánea y puede hacer inclusive software para videoconferencia y telefonía IP. Adicionalmente, pues también hay unos juegos, no nos olvidamos de los juegos, de los ratos libres. En el tema de los virus, por lo menos en Mainframe no hay virus, y por ser el origen, pues venir de sistemas robustos, más evolucionados, pues el tema de los virus en software libre es casi que nulo. Y trae todo lo que es lo necesario como aplicaciones de oficina. Está el Adobe Reader, están las aplicaciones del OpenOffice, que es una aplicación que permite manejar bases de datos, hojas de cálculo, dibujar, realizar presentaciones y un editor de texto, que es el OpenOffice. Hay otro inciso de programación y uno de sonido y video que permite manejar todas estas herramientas de sonido y video. Está el Audacity y hay otras herramientas más adicionalmente. Hay reproductor de películas, reproductor de multimedia, hay reproductor de música, inclusive tiene creador de CD y DVD, tiene para lo que es el trabajo con la red y la conexión a servidores. Se habla del concepto de metadistribución, es una base para poder hacer diferentes versiones de canaima. Tenemos estipulado la generación de un canaima comunal, por ejemplo, para el caso de las comunidades, y un canaima educativo. Se habla de canaima accesible para personas con discapacidad, un canaima que pueda estar orientado a la educación, con software educativo que necesite, en este caso, el Ministerio de Educación, por ejemplo. Ya en este momento consta de un repositorio que por eso es llamada la metadistribución canaima y consta de una comunidad que apoya a esta distribución para su mantenimiento, para el soporte, para el fortalecimiento y para los ajustes que sean necesarios. De esta forma, Venezuela se está convirtiendo en un modelo de referencia a nivel mundial en el uso e implementación de software libre, así como en el desarrollo de nuevas tecnologías de información apuntando hacia su soberanía e independencia tecnológica. La importancia práctica, la importancia trascendental es que ese software se produce colectivamente y se puede asimilar, aprender, entender, comprender colectivamente. Fíjense, lo importante de este paso es que ya no es solamente la elaboración del software como te venía relatando, sino que además este hecho va a revertir ese modelo que veníamos nosotros arrastrando de dependencia foránea. Una visión de país, una visión de desarrollo para nuestro país y ahí yo creo que el valor importante que yo vería en el fomento de este tipo de tecnologías, en el fomento no solamente del software libre, estamos hablando de hardware libre, conocimiento libre, toda una filosofía de fondo. Se dice que era la filosofía de que el software libre pueda ser utilizado por cualquier persona, no solamente yo que estoy creando este código fuente, sino que otros que conozcan sobre la materia de programación, ingeniero informático, ingeniero en computación o técnico, puedan utilizar este videojuego y reproducirlo. Yo creo que ese es el modelo que estamos trabajando como modelo país. No es que dependa de una persona o de una institución o de una empresa, sino es que dependa de todos. El software privativo presenta costos elevados, mucha dependencia, porque no solo es comprar un solo producto, sino comprar más productos. Entonces, desarrollar el software libre, yo siento que es como la idea o la línea fundamental que debemos seguir para el desarrollo de una nación independiente. Nuestra propia tecnología implica, independencia tecnológica, implica beneficios para nosotros mismos y de alguna u otra manera para todo el mundo. Entonces, no tiene sentido que alguien se guarde el conocimiento y que lo venda como una mercancía, sino al contrario, el conocimiento es avance para la sociedad. Y el avance a la sociedad, no debemos ser mezquinos, no debemos ponerle límite. Nuestro conocimiento debe estar para que otros, a su vez, lo mejoren y para que otros, a su vez, permitan que la sociedad se siga desarrollando. El ponerle límite al conocimiento como tal, el encerrar el conocimiento en una caja y decir esto vale tanto, es el peor daño que se le puede hacer a la humanidad. ¡Suscríbete al canal!